Muy esencial, la que me brinda la duda de que me da felicidad Así es amor yo que amo, así es amor yo que quiero En mi corazón, en mi corazón Así es amor yo que quiero Así es amor yo, así es amor yo que quiero Así es amor yo, así es amor yo, así es amor yo que quiero